Bienvenidos a este primer vídeo introductorio de la serie de vídeos Desarrollar una novela visual. En esta serie de vídeos os enseñaremos a usar las herramientas para desarrollar una novela visual básica, desde cero y sin coste alguno. Como os decía, no será necesario tener ningún tipo de conocimiento previo, conocer algún software específico para desarrollar novelas visuales ni ningún lenguaje de programación. Tampoco será necesario que os dais dinero para poder seguir este curso y desarrollar vuestra novela visual, ya que usaremos software libre y gratuito, así como recursos que estén bajo algunas de las licencias Creative Commons o directamente libres de derechos. Para los que no lo sepan, las licencias Creative Commons permiten el uso de recursos, siempre y cuando mencionemos la autoridad de los mismos en los créditos. Antes de que podáis comenzar con el desarrollo de vuestra novela visual, primero debéis de tener claro qué es una novela visual, pero eso os lo enseñaremos en el siguiente vídeo de esta serie. Terminamos aquí con esta introducción y os invito a que veáis el siguiente vídeo, qué es una novela visual. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!